Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, el día de hoy Carlos Maestre nos estará hablando del lineaje OS, que es un sistema operativo para teléfonos inteligentes, tabletas, decodificadores basado en Android, con software principalmente gratuito y de código abierto, así que sin más, espero se queden hasta el final de este podcast. Y lo más importante, no se olviden de seguir a Carlos Maestre y a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. Una vez más, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre Lineage OS, sistema operativo de código abierto para nuestros smartphones y tabletas. Les hablaré un poco de historia, que nos ofrece una reseña básica del proceso, en cómo instalar nuestros smartphones y sobre todo, la experiencia, mi experiencia, utilizando este sistema operativo. Bienvenidos. Lineage OS es un fork de Android, el cual todos conocemos en muchos dispositivos actualmente. Lineage OS se basa básicamente y enteramente en Android y en sus últimas actualizaciones, ofrece una diferencia en la forma de usar el teléfono y su experiencia es mucho más limpia, fluida, personalizable. Y sobre todo, también está basada en los últimos lanzamientos de Android, de Google, incluyendo un código adicional que le permite mejoras en rendimiento, tanto en hardware como software. Ahora, la definición de qué es un fork. Un fork, o su traducción en español, es bifurcación. Es la idea de utilizar el código fuente de un software de código abierto ya existente y hacer un proyecto totalmente distinto y ofrecer algo que no te ofrece el software original. En este caso, Lineage está basado enteramente en Android, por supuesto, pero las posibilidades son distintas en rendimiento, y es que incluso dándole una mayor cantidad de opciones que el software original no te ofrece y así aprovechando sus capacidades, tanto en hardware como software. Un poco de historia. Lineage es nacido directamente de lo que antes era conocido como CyanogenMod. El ingeniero Steve Kondig, ingeniero de Samsung, que utilizaba el seudónimo de Cyanogen en internet, fue el que diseñó el proyecto inicial, y en el cual, en el año 2016, fue renovado y sucedido por lo que conocemos hoy como Lineage OS. Este fue creado después de que Cyanogen Incorporated cortara todos los lazos con su cofundador, Steve Kondig, de tal forma que fue oficialmente lanzado el 24 de diciembre de 2016, y el código fuente inicialmente estaba disponible en GitHub. Lineage OS, como mencionamos antes, es el sucesor de CyanogenMod, el cual también era un fork que funcionaba de manera parecida a lo que funcionó Lineage. Y fue en esa época donde consiguió su mayor popularidad. Incluso, fue una de las cosas que hizo funcionar como empresa a la marca OnePlus, con su dispositivo OnePlus One. Algunos podrán recordarlo, un excelente dispositivo, de los primeros dispositivos de gran tamaño. Y en un principio, el OnePlus One fue el primer teléfono de la compañía que utilizaba este software. Luego, le siguieron empresas como VQ, con sus modelos Aquarix, como el Aquarix X5, Cyanogen Edition. CyanogenMod nació casi con Android, y es que fue una de las primeras run disponibles que han sabido mejorar y mejorar con el tiempo. Y ahora, después de su disolución, podemos seguir disfrutando de él, ahora bajo el nombre de Lineage OS. Una de las ventajas más importantes de Lineage OS es su compatibilidad con decenas de dispositivos móviles de marcas conocidas y algunas otras marcas que no son quizás tan comerciales como las que conocemos hoy en día. Especialmente con aquellos dispositivos que ya tienen cierta edad o cierto tiempo. Sin embargo, para ver si tu teléfono es compatible, tienes que tener en cuenta varias cosas. Sobre todo, en qué versión aceptaría tu nuevo software de Lineage. Tenemos Lineage 14.1 basado en Android Nougat 7.1. Tenemos Lineage OS 15.1 basado en Android Oreo 8.1 Y Lineage 16.0 basado en Android 9.0 Pie Y actualmente su último lanzamiento, el cual es Lineage 17.1 basado en Android 10. Pero entonces muchos se preguntarán, bueno, si Lineage es excelente, es muy bueno, ¿qué nos ofrece? Lineage OS no solamente nos ofrece una experiencia de stock de Android, Sino que además, y por experiencia, les puedo decir que tiene un mejor rendimiento Por lo que mucha gente lo usa para dar una segunda vida a su dispositivo móvil o tableta Y que vuelva a funcionar igual o mejor que el primer día Una de las cosas es que también tienes la posibilidad de usar Android sin tener la necesidad de estar controlado por Google De verdad, puesto que los servicios de Google no vienen instalados de forma automática en el fork Uno de los grandes problemas que sufren la mayoría de los dispositivos móviles Así sea que se hayan lanzado hace muchos años o recientemente Es que van a recibir pocas actualizaciones de los fabricantes Y ellos pues se olvidan pronto de tal manera que es muy raro un dispositivo que actualmente De hace muchos años, siga manteniendo un soporte con el fabricante Sobre todo en las actualizaciones de seguridad en los dispositivos móviles Por eso, proyectos como Lineage OS son tan interesantes y honestamente de agradecer Otra cosa que los usuarios adoran de Lineage OS Es la capacidad que tienes de actualizar tu teléfono móvil constantemente Lineage OS tiene un soporte para un montón de terminales Eso permite que como usuario puedas tener tu dispositivo por mucho tiempo Actualmente, si, claro, van renovando constantemente los dispositivos Lo cual pues también radica al tener el costo-beneficio Pero esa es la ventaja de Lineage Te ofrece un beneficio sin costo Hablaremos más del proceso Básicamente para tu poder instalar una distribución como esta O una ROM como tal Tienes que básicamente desbloquear el bootloader de tu dispositivo móvil Android Pero tú te preguntarás Bueno, Carlos, ¿qué es el bootloader? El bootloader, o el gestor o cargador de arranque Es una pieza crítica de tu software Android Sea en tu dispositivo móvil o tableta Que entre en funcionamiento antes de cargar el dispositivo El sistema operativo como tal Y consiste en una serie de pruebas Comprobaciones de estado Además de que lanza instrucciones Al propio arranque Pues básicamente en primera instancia Comprueba el estado de tu dispositivo Y en la segunda instancia Lanza las acciones necesarias Para que este arranque O inicie tu dispositivo móvil Ahora, Carlos, listo, perfecto Está muy chévere Pero ¿para qué me sirve desbloquear el bootloader de Android? Es muy simple El bootloader de tu dispositivo por default O por defecto Está configurado para cargar únicamente los archivos del sistema En una ruta predeterminada Y a impedir la acción de archivos Iniciación de archivos O aplicativos de terceros Y pues básicamente El bloqueo Y el desbloqueo del bootloader Sobre todo el desbloqueo Nos permite precisamente esto Modificar la ruta De la primera ejecución Y permitir que se carguen archivos modificados del sistema Ojo con esta parte Pero explicándole en términos un poco más sencillos Lo que nos va a permitir Es instalar una Custom Recovery Reemplazar el Recovery Que viene de fábrica De parte de Android Por uno modificado El cual pues es un menú de recuperación personalizado Y que nos permite Hacer los famosos flasheos O como muchos lo entenderían El formateo del teléfono Por una Room O software modificado En este caso Pues Lineage Actualmente Actualmente El Custom Room Más utilizado Es el TWRP Recovery Creo que muchos Han oído de él Y hay muchos otros Que han sido basados en él Un Custom Recovery Les permite A los usuarios Hacer el flasheo De los archivos de almacenamiento Del sistema Incluso Y esto es muy importante Para la comunidad La modificación del kernel Y así proceder A instalar una Custom Room Como Lineage OS U otra basada en la misma En la cual No es más que un Framework modificado En base a una herramienta O con base a una herramienta Determinada De una versión De dispositivos Android Como los que mencionamos Anteriormente Como Nougat Como Oreo Actualmente Android 10 Go Las ventajas realmente Son múltiples Desde instalar Una actualización De Android No oficial En este caso Cualquier otra Que sea basada Lineage No es la única Hay muchísimas más Que tienen muchas Ventajas y personalización Y Sobre todo Una mayor Personalización Del dispositivo A nivel de software E incluso También de hardware Y modificar Sobre todo El comportamiento De controladores Más actualizados Mejor optimizados Por terceros Pero antes que nada Hay que desbloquear El bootloader Sin embargo Se hace una advertencia Este proceso Pues conlleva También a ciertos riesgos En cuanto a la seguridad Hago un paréntesis ¿Por qué la seguridad? Al tener Todo desbloqueado Básicamente Está el teléfono Abierto A cualquier tipo De malware Pero ya Posteriormente Desflasheado Ya esto no es posible Una de las cosas Que tiene de beneficio Hacer este tipo De proceso Es que podemos Aumentar la capacidad De rendimiento La capacidad De personalización Si antes Un dispositivo No te duraba La vida De la batería Un ejemplo De 5 horas Con una Con un flasheo O una instalación De Lineage Podría durarte 6 Lo digo Con base En mi experiencia De la cual Vamos a hablar Un poco Más adelante Una de las grandes Ventajas Es eso Al instalar Una Frameware O este software Como Lineage La ventaja De poder Generar Esa experiencia De usuario Mucho mejor Que la original Más duración De la batería Mejoras En el rendimiento De la cámara A nivel De fotografías O software Que viene precargado En el también Pero todo esto es opcional Algo muy importante Es que después De que tu instalas Lineage Debes de proceder A instalar Las famosas GApps O las aplicaciones De Google Que vienen cargadas En todo nuestro teléfono El cual consiste En instalar El Play Store También Gmail Y Otros aplicativos Que vienen precargados Bueno Básicamente Hablándoles De mi experiencia Vengo utilizando Custom ROM Más preciso Lineage Desde hace varios años Aproximadamente Unos 4 o 5 años E E Eso En claro Está en varios dispositivos ¿Por qué? Mis dispositivos De hecho Soy muy amante A la marca Motorola Y He tenido dispositivos De dicha marca En lo cual Pues Si he tenido La ventaja De las Actualizaciones Pero cuando ya Muere Esa actualización Como tal Ya no Dejas De recibir Actualizaciones De tu software Te queda Entre comillas Oxoleto Si Realmente Pues De pronto Tú hiciste Una inversión En un dispositivo Quiero dejar claro Hay que tener en cuenta Que estamos En un mundo De consumo Y Realmente Uno siempre Quiere decir No pero Tengo el último Android Quiero comprármelo Con 3 o 4 Triple cámaras Pero quizás De pronto Mucha gente No tenga Esa ventaja De poder adquirirlo Lineage Como comenté Realmente Te da la Oportunidad De darle Una segunda vida Útil A tu dispositivo Si lo conservas Muy bien Claro Está Estéticamente Hablando Pero Ese dispositivo Al cual Tu invertiste Lineage Te ofrece La ventaja De seguir Teniendo Actualizaciones No importa El costo Realmente No importa El costo Al dispositivo Al cual Hayas invertido Pero realmente Lo importante Aquí Es que La vida Útil De él Puede Seguir Y gozando De muchos Beneficios Mayor seguridad La personalización Personalmente Me considero Un usuario En que me encanta Que mi dispositivo Móvil Se vea pulido Pero Realmente Más que Maquillarlo O colocarle Algún tipo De skin O capa De personalización Yo solamente Soy muy Más Amante A la fluidez Y eso es Muy importante Ya que pues Honestamente Prefiero El Android En su Versión pura Entonces ¿Qué conlleva Esto? Muchas cosas Rendimiento Duración De la batería Muchas cosas Trae Lineage Integrado En sus mejoras Básicamente Es importante Tener en cuenta De que Lineage Es una gran alternativa Para seguir manteniendo Tu dispositivo No por un año Puede ser hasta Por dos y tres años Con actualizaciones Constantes Ahora Muchos se preguntarán Bueno Pero ¿Qué marcas Entran dentro De ese Software En los cuales Pueden ser Instalado? Claro que sí Tenemos muchísimas Marcas Conocidas en el mercado Entre ellas Tenemos Motorola Xiaomi Samsung Uno de los dispositivos Que creo que Según Los Usuarios Reportan Que son más Modificables Y flasheables A Lineage Ya que pues Su software O capa de personalización No es agradable Ni tampoco es limpia Entonces pues Muchos usuarios Y que sobre todo Samsung Deja Morir sus dispositivos Literalmente Por sus actualizaciones Ya que pues Viven lanzando Modelos Prácticamente Cada nueve meses Entonces como usuario No veo la necesidad De tener que ver Que mi dispositivo Que lo invertí nueve meses Y a los nueve meses Listo, perfecto Salió otro nuevo modelo No Puedes seguir continuando Con él Y mejorándole su software El secreto De los dispositivos Móviles Y su rendimiento Es su software Básicamente eso Pero no desviándonos Del tema Mi experiencia Es muy notable Mi dispositivo Antes tenía Un dispositivo Que era El Droid Turbo De Bryson El cual pues En Latinoamérica Se conocía como Droid Max Llegué a tenerlo Cuando lo adquirí Con su última actualización Por Android Por Google En su versión Android 6 Con Marshmallow Si no mal recuerdo Y Murieron mis actualizaciones El teléfono Sigo funcionando Claro está Pero yo quería más Quería más Encontré Esta alternativa Hice los pasos No fue nada fácil Lo logré Y la experiencia Después de Software De haber experimentado Software de Google De Android Versus Lineage Realmente fue De aquí a la luna Mi batería Me llevó a rendir Mucho más De lo que me rendía Y eso que era Una batería De los primeros teléfonos Con baterías De gran capacidad Como de 3500 mAh Y realmente La experiencia La cámara Mejoró mucho La fluidez De la cámara Mejoró mucho Pero no es tanto Depender de Incluso De aplicaciones nativas De Lineage También puedes seguir Actualizando E instalando Tus aplicaciones Normales Te ofrece un rendimiento Muy superior Realmente Hace poco Nuevamente Volví A esa experiencia Tengo un dispositivo Un Motorola Moto G6 Ya es un dispositivo De más o menos Dos años Aproximadamente Y la experiencia Ha sido muy grata La verdad es que Lineage Lo sigue haciendo de nuevo Pero les daré Un pequeño resumen Ya para terminar Mi dispositivo Tenía un inconveniente Cada vez que Actualizaba una versión De software De Android Lo tenía en la versión 9 Y Lo actualizaba Y se me reiniciaba En un loop infinito En el que siempre Vivía reiniciándose Reiniciándose constantemente Y me tocaba Flashear nuevamente Con el software De fábrica A través de comandos Por 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 la consola Y Cada vez tenía que estar Aplazando las actualizaciones Para que no se me dañaran Encontré la alternativa Otra vez Con Lineage Para mi dispositivo El cual pues Posee actualmente Android 10 La fluidez La duración De la batería Es lo que me ha sorprendido Desde las 8 de la mañana Que lo dejo al 100% Me dura básicamente Hasta las 8 o 9 de la noche Llegando Sin ningún tipo de problema Al 24 o 25% Esto para mi es muchísimo Los datos La cámara Tiene una mejora En la cámara Considerable Y aparte de eso La experiencia La fluidez Y la rapidez Del dispositivo Es muy notable Versus Al dispositivo Original Realmente Se activaron Muchísimas opciones Sobre todo No sabía Honestamente No sabía Mi Moto G6 Tiene un LED De notificación El cual Se activó Cada vez Que me llega Un mensaje No sabía Un día Venía recibiendo Y es el de Exceptivo Realmente La experiencia Es muy notable La duración De la batería Antes no podía Tener Por ejemplo Aplicaciones Yo utilizo Mis redes sociales Como Twitter Facebook Y antes No podía abrir Mi Facebook La versión De 60 y tantos Megas La más pesada Tenía que utilizar Facebook Live Ahora puedo utilizarla Sin ningún problema El multitarea Fenomenal La rapidez Realmente Es muy palpable La experiencia Es lo que les transmito Con esto Y pues nada Les recomiendo Lineage Si ustedes no quieren Dejar su dispositivo Si aman tanto Ese dispositivo Por el cual Hayan invertido Por él Así que nada Pues mi nombre es Carlos Maestre El día de hoy Les hablé sobre Lineage Espero que Les haya gustado Este podcast Y pues sin más No se olviden De seguirnos A nuestras redes sociales Como Ubuntuco O seguirme a mi En Twitter Y pues nada Jóvenes Hasta la próxima Y muchas gracias Por escucharme El día de hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!